Como Dios en la tierra Como Dios en la tierra Alicia mi compañera que tristeza Alicia mi compañera que dolor Y solamente a Valencia y hombre El guayabo le dejo Y solamente a Valencia y hombre El guayabo le dejo Pobre mi Alicia, Alicia adorada Te recuerdo en toda mi parranda Pobre mi Alicia, Alicia querida Te recordaré toda la vida Música Hay en Flores de María Donde todo el mundo me quiere Hay en Flores de María Donde todo el mundo me quiere Yo reparo a las mujeres, ay hombre Y no veo a Alicia la mía Yo reparo a las mujeres, ay hombre Y no veo a Alicia la mía Música Donde todo el mundo me quiere Alicia murió solita Donde quiera que uno muera, ay hombre Toda la tierra son bendita Donde quiera que uno muera, ay hombre Toda la tierra son bendita Música Ay pobre mi Alicia, Alicia adorada Te recuerdo en toda mi parranda Pobre mi Alicia, Alicia querida Te recordaré toda la vida Música Uy Música 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 Música